Bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy les quiero enseñar a todos mis periquitos que tengo También les quiero decir como se llaman, que mutación tienen Bueno comencemos con este machito, este machito es un pseudo inglés o palino Azul celeste, la periquita es doble perlada Esta mutación es de mi favorita porque esta mutación no sucede tanto en las tiendas No es que la gente lo tenga mucho, es una mutación que es fácil de conseguir pero no sucede tanto en las tiendas Hay que conseguirlo a través de los aviarios o que uno mismo las crie El machito es el príncipe blue, así se llama y la periquita se llama galletica Bueno esta es una periquita, es verde ancestral o verde común No le tengo nombre pero me gustaría que ustedes pusieran nombres a mis periquitos que vayan habiendo en mi mini aviario Entonces póngale un nombre muy bonito a esta periquita Ese machito es un opalino a las claras, el machito se llama spanky La hembrita se llama nube Y la mutación es pía recesiva Y esos son los periquitos que tengo en mi mini aviario de periquitos australianos Bueno gente espero les haya gustado el video No olvides suscribirte y darle like y compartir el video a las personas que les encanta este tipo de aves Y tipo de contenido de periquitos Ya saben, apóyame crack